Desde que los ucranianos lograron entrar en Robotin, los tanques Leopard 2 ya no se observan tan frecuentemente en el frente como hace 4 meses, cuando intentaban avanzar a través de esos campos minados rusos bajo intenso fuego artillero. Ahora parece que los Leopard han desaparecido del mapa, al igual que los Challenger, y todo se debe a que los ucranianos han aprendido la lección sobre el uso de estos tanques, y ahora temen enviarlos a la línea de contacto. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal, dar click en la campanita y quizás apoyarnos con un supertanks, o siendo miembro del canal, con tu apoyo podemos mantener este proyecto en marcha. No siendo más, empecemos. La idea que tenemos sobre el tanque ha ido evolucionando conforme pasa el tiempo, la aparición de armas antitanque y otros sistemas han moldeado el objetivo que estos vehículos buscan cumplir, y en última instancia, tanto en occidente como en oriente, la división política que provocó la guerra fría, dio origen a diferentes filosofías sobre cual es el rol que debe cumplir un tanque en una guerra. Y este es un rol que cumple de acuerdo a la doctrina que define cada estado de acuerdo a sus propias condiciones, recursos y demás. Por ende, un tanque diseñado para una determinada doctrina, no será el mejor para otra. Y así sucede con el Leopard. Muchos creen que el Leopard es el heredero moderno de los entrañables pansos de la segunda guerra mundial, pero nada más lejos de la realidad, pues Alemania no ha tenido una idea original blindada desde que fue dividida por aliados y soviéticos, siendo el Leopard una amalgama de dos filosofías que se ajustaban a combates cuya intensidad era baja, y a lo mucho, media, siendo un conflicto como el de Ucrania un escenario impensable para ellos. El Leopard 2 A7 es el único que podría adaptarse al contexto ucraniano, aunque fue diseñado y actualizado pensado en un enfrentamiento oral con Rusia, hay dudas sobre si realmente está a la altura de las circunstancias. A pesar de ser uno de los diseños más recientes de Alemania, su paquete de humanización ha resultado ser demasiado costoso para el país, por lo tanto no sería económicamente viable para Alemania producir un lote pequeño de específicamente para Ucrania. A diferencia del Abrams o Challenger, el Leopard fue concebido principalmente como un tanque de apoyo directo, está diseñado para operar en conjunto con otros vehículos blindados, proporcionando un fuego de apoyo directo, por lo que uno está preparado para desempeñar el papel de vanguardia, tal como lo establece la doctrina soviética y como los ucranianos están acostumbrados a utilizar sus tanques. La destrucción de estos vehículos la habíamos anunciado cuando Alemania estaba indecisa sobre si mandarlos o no y siempre pusimos por delante su valor dentro de ambas doctrinas, cosa que la contravenciva de junio nos dio la razón desde los primeros días y el tanque alemán fue incapaz de ajustarse a la intensidad del conflicto y a la filosofía ucraniana. Dada las pérdidas de estos vehículos, como mínimo entre 28 y 30 según fuentes independientes, los ucranianos parece que aprendieron la lección de no enviar tanques no diseños para una guerra de alta intensidad y mucho menos para tareas de ruptura. Por esto, no solo optaron por abandonar las tácticas de la OTAN, sino que decidieron enviar, por el momento, tanques Leopard como unidad de vanguardia. En su lugar, dejaron espacio a otros vehículos, especialmente a sus tanques T-soviéticos. Ya con los primeros avances a Robotin, surgieron rumores de que algunos tanques Leopard operaban en la retaguardia, actuando como francotiradores blindados. Estos proporcionaban apoyo a vehículos más ligeros y a otros tanques que intentaban penetrar las defensas rusas en las periferias de la ciudad. En aquel entonces, solo eran rumores. Los medios ucranianos se limitaron a señalar la presencia de los Leopard sin especificar si estaban en primera o segunda línea. Sin embargo, recientemente, los ucranianos difundieron un video confirmando esos rumores, demostrando que los tanques alemanes ya no lideran la vanguardia de los avances. El video muestra un Leopard 2 a 4 realizando tiros de larga distancia. De momento sabemos que el video proviene del eje Robotin-Verbove, pero no se sabe exactamente sobre qué sector están dando juego de apoyo. Aquí hay que hacer una aclaración y es que esta nueva utilidad que le han dado los ucranianos no es la misma que hacen los rusos con los T-54, T-55 o T-62, los cuales están siendo usados como artillería autopropulsada de bajo costo. En el contexto soviético, que ahora abarca tanto a Rusia como a Ucrania, los tanques soviéticos interpretan de manera muy literal el concepto de vehículo universal. Los antiguos tanques modelo T que hemos observado en el frente, así como los modelos más recientes, están equipados con dos tipos de miras, una diseñada para disparos directos contra objetivos blindados y otra para tiros parabólicos, actuando de manera similar a la artillería. Esta característica les otorga la habilidad de funcionar de manera similar a una pieza de artillería autopropulsada. Por esta razón, los antiguos tanques modelo T se utilizan de esta manera, ya que efectivamente poseen la capacidad de actuar como artillería. Aunque es claro que no comparten las mismas especificaciones, un proyectil de 100 milímetros de un D-10 T-2G no es comparable al de un D-30 o al de un D-32. Mientras que al primero se desplaza una trayectoria casi recta, el segundo describe una curva en su recorrido. Sin embargo, la intención detrás de los viejos T no es reemplazar completamente estas piezas de artillería, sino que esta configuración de disparo alternativa se emplea para que los tanques también puedan complementar los ataques de saturación de la artillería convencional rusa, la cual tiene como objetivo crear un círculo de destrucción sin espacios para que el enemigo escape. Para citar otro ejemplo, al igual que el Su-152 podría alternar su función entre destruir fortificaciones, actuar como cazatanques y ser como una artillería autopropulsada, los tanques modelo T también poseen esa versatilidad de cambiar de rol según sea necesario. Pueden complementar una fuerza o brindar apoyo en una operación, todo mientras desempeñan su función principal, que es como vehículos de carga en la vanguardia. Sin embargo, no están diseñados para desempeñar un papel tan específico como lo haría una unidad especializada, en este caso, una auténtica pieza de artillería autopropulsada. Un tanque occidental típicamente no tiene esta configuración, sin embargo, el Leopard, diseñado como un tanque de soporte, presenta una configuración similar que le permite realizar disparos directos a objetivos blindados a larga distancia. Aunque esta configuración no es comparable a la de los tanques T, se ayuda a nivelar el campo de juego, permitiendo a Leopard actuar como un francotirol blindado en el campo de batalla. Los ucranianos han llegado a la conclusión de que Leopard no desempeña el papel de un tanque de avanzada, contrario a lo que se esperaría del supuesto sucesor de la doctrina Panzer. En lugar de ser una máquina diseñada para romper líneas defensivas y aplazar vehículos enemigos, su función principal es brindar soporte a tanques de vanguardia y neutralizar amenazas que estos no pueden enfrentar de manera inmediata. Los videos disponibles ilustran precisamente este comportamiento, mostrando a Leopard en un papel de apoyo a sus unidades. A pesar de que ahora desempeñan roles como unidades de apoyo directo, no se ha observado una reducción en las bajas de los Leopard, ni una menor probabilidad de que queden al alcance de las fuerzas rusas. De hecho, recientes grabaciones muestran a tanques Leopard siendo impactados por misiles y drones. Aunque han logrado evadir ciertas amenazas, como los equipos de cazadores antitanques rusos y campos minados, continúan siendo objetivos prioritarios, especialmente para armas de largo alcance, mientras Rusia mantenga su capacidad de vigilancia aérea con drones. Adicionalmente, los ucranianos continúan adaptándose a la dinámica de los tanques occidentales. A diferencia de los tanques tipo T, diseñados como unidades versátiles capaces de cambiar de función y especialmente para actuar de vanguardia, los tanques occidentales están especializados en tareas concretas. Para desempeñarse en roles diferentes, requieren complementos, como nuevos módulos o integrarse en unidades mixtas junto a otros vehículos. Dado este drástico cambio de doctrina, no es sorprendente que, en las primeras fases del conflicto, la tasa de pérdidas de Leopard haya sido elevada. Los ucranianos anticipaban que estos tanques operaran de manera similar a los suyos. Sin embargo, se encontraron con la desagradable realidad de que Leopard, a pesar de su linaje alemán, no se adaptaba a su estrategia bélica, especialmente en un contexto tan desafiante como el presente conflicto. Lo mismo sucede con el tanque Challenger, apodado Diamante, debido a su prestigioso historial, sufre un destino similar a Leopard. A pesar de su renombre, no de sus 14 unidades, ahora se encuentran junto a los Leopard en los depósitos de chatarra del frente. La magnitud de la pérdida de estos tanques ha llevado al gobierno británico a comunicar, a través de diversos anuncios, su retinencia a continuar suministrando material blindado a Ucrania. Alegan que la razón detrás de esta decisión es la transición al modelo Mark III, recientemente aprobado para producción, para el cual requieren los antiguos modelos Mark II. En este contexto, los tanques Challenger, que aún posee Ucrania, han vuelto a ser escasos en el campo de batalla. Ya ha habido un notable silencio sobre el paradero y acciones de la brigada que los operaba. Parece que las opciones en relación al Challenger son limitadas. A pesar de su potencial para ayudar en el intento de romper la línea Surovikin, su número ha sido drásticamente reducido. Su reputación ha sufrido debido a su introducción en un ejército con una visión distinta sobre el rol y valor de los tanques. Con la reciente llegada de los tanques M1A1 Abrams a Ucrania, será interesante observar cómo se integran a las fuerzas armadas. Si han extraído lecciones de las experiencias con los modelos anteriores, reconocerán que el Abrams tiene características únicas, y por lo tanto, deberán adaptar sus tácticas para maximizar su rendimiento. Sin embargo, si intenta forzar al Abrams a encajar en sus doctrinas preexistentes, este supuesto rey de los tanques podría correr el mismo destino que los Challenger y Leopard, que han abandonado en algún punto del frente, tal como pasó en Yemen. La situación de los tanques Leopard, Challenger y Abrams en Ucrania, destaca una verdad fundamental sobre la guerra moderna. No es suficiente tener el supuesto mejor equipo si no se adapta a la doctrina y las circunstancias específicas del conflicto. Estos vehículos han demostrado cierto éxito en guerras asimétricas donde las fuerzas armadas se enfrentan a enemigos no convencionales e irregulares. Sin embargo, en una guerra convencional de alta intensidad y una guerra de desgaste, como la que enfrenta Ucrania, las reglas del juego cambian drásticamente. No es que estos tanques sean inherentemente deficientes, solo que el desafío radica en cómo se utilizan y en la adaptabilidad de las fuerzas armadas para maximizar su potencial en diferentes contextos. La guerra no es solo una cuestión de tecnología, potencia de fuego o blindaje, es una compleja danza de tácticas, estrategias y adaptabilidad. Ucrania se encuentra en una posición donde debe aprender rápidamente a bailar con nuevos compañeros en un escenario de guerra que es tanto convencional como impredecible.